Nosotros entendemos que puede ser favorable, porque el sector turismo, el sector servicios, la restauración, todo esto puede verse favorecido. Y con eso además solucionamos un problema histórico, porque desde luego pocas provincias debe haber en el mundo, diría yo, que sean colindantes, que sean limítrofes y que no tengan comunicación directa. La verdad es que no se entiende mucho. Lo más importante es convencer a un operador para que corra el riesgo, entre comillas. Todas las empresas tienen un riesgo, sobre todo cuando empiezan. Y bueno, se está tratando de compaginar tema turístico, tema de personas con carga, con que sea un buque mixto. Y bueno, se está tanteando alguna compañía naviera, eso forma parte un poco de la estrategia empresarial, que quizás no podamos descubrir mucho todavía ahora, pero se está trabajando.